¡Hola, hola! ¿Qué tal amigas y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal para aprender inglés, English with Jordyn y en la clase de hoy, nuestra clase número 28, vamos a hablar del verbo modal WOULD, WOULD LIKE, para ser más precisos. Este WOULD LIKE recoge las cosas importantes que nos gustaría hacer, vamos a ver de qué se trata. WOULD LIKE, antes de empezar, como siempre, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle like si te gusta. También te invito a que nos visites en English with Jordyn, Facebook e Instagram, en donde vas a poder diariamente estar a tanto de nuevas novedades como homófonas, como nuevo vocabulario y muchas cosas que sé que te van a servir para alimentar este idioma. Así es de que iniciemos. Como siempre voy a empezar explicándoles las estructuras que tengo en esta parte. Deben tener en cuenta que WOULD LIKE es sencillamente GUSTARIA. ¿A quién? A ti, a mí, a nosotros, a todos, les gustaría. Entonces, I would like a cup of coffee. Me gustaría una taza de café. She would like a glass of wine. A ella le gustaría un vaso o una copa de vino. We would like to go out tonight. Nos gustaría salir esta noche. Si se fijan, esta es una manera muy polite, polite significa educada, de decir las cosas. Por ejemplo, cuando estén en un restaurante, yo sé que han aprendido que pueden decir, can I have a sandwich, por ejemplo, pero es mucho más educado si lo hacen diciendo, I would like a sandwich. Me gustaría un sándwich. Y obviamente no olviden el PLEASE al final, para decir por favor. Eso les va a hacer sonar como un 10 en inglés. Ahora, lo mismo que sucedía con el CAN'T en las clases anteriores. Si no la has visto, voy a dejarte la tarjeta para que la veas. Lo mismo que sucedía, el WOULD también se niega a él solito. Entonces, I wouldn't like a cup of coffee. No me gustaría una taza de café. She wouldn't like a glass of wine. A ella no le gustaría una taza, perdón, una copa de vino o un vaso de vino. We wouldn't like to go out tonight. No nos gustaría salir esta noche. Ahora, pilas con los que les voy a decir acá. Ustedes pueden colocar el WOULD también con otros verbos, no necesariamente tiene que ser LIKE, pero recuerden que WOULD lo que hace es que el verbo que esté al lado o acompañándolo termine en RÍA. Por ejemplo, si yo colocara WOULD GO, sería yo y yo dijera I WOULD GO, yo iría. Si dijera she would drink, ella bebería. Dependiendo del verbo, recuerden que pongan al lado el WOULD lo que hace es colocarle la terminación RÍA. ¿Ok? Ahora, para ofrecerle a alguien, imagínense que alguien, alguno de sus amigos llega a su casa y ustedes quieren ofrecerle algo, pero lo quieren hacer de una forma educada, no quieren ser groseros. Entonces, WOULD YOU LIKE, WOULD YOU LIKE, WOULD YOU LIKE, WOULD YOU LIKE, WOULD YOU LIKE A CUP OF COFFEE? ¿Te gustaría una taza de café? WOULD YOU LIKE SOME CHOCOLATE? ¿Te gustaría algo de chocolate? WOULD YOU LIKE TO GO OUT? ¿Te gustaría salir ahora? Este SOME que tenemos acá lo vamos a ver en una clase más adelante, pero les adelanto que este SOME que ustedes están viendo es una excepción a la regla porque SOME solo se utiliza acá, en afirmativas ¿Ok? En las negativas e interrogativas se va a utilizar otra palabrita que es N. Ahora, acá les voy a colocar las contracciones correspondientes dependiendo del sujeto. I WOULD, I'D, SHE WOULD, SHE'D, HE WOULD, HE'D, WE WOULD, WE'D, YOU WOULD, YOU'D, THEY WOULD, THEY'D. Esta D del final puede que cuando estemos en el nivel A2, que es un nivel un poco más arriba, ustedes se confundan, pero recuerden siempre que después de WOULD el verbo va a estar en esta forma, en su forma de presente, sin el TO. ¿Listo? Nunca vayan a decir I WOULD TO LIKE porque eso de una vez hace que les quede re mal. Ahora, voy a colocar otro ejemplo como I WOULD LIKE SOME CAKE. Me gustaría algo de pastel. I WOULD LIKE SOME CAKE. Este ejemplo lo coloco para que vean de lo que hablaba con este SOME. ¿Qué significa algo o alguno o algunas? ¿Ok? O algunos también. Entonces, algo de pastel. I WOULD LIKE SOME CAKE. Me gustaría algo de pastel. Entonces, chicas y chicos, no olviden, por favor, que el WOULD LIKE es la forma más educada de pedir las cosas o de ofrecer algo. No olviden que si lo quieren ofrecer, deben utilizar WOULD YOU LIKE, te gustaría, y colocan el complemento que ustedes necesitan. Y si están en el restaurante y están ordenando la comida, pues lo correcto es que digan I WOULD LIKE y pidan lo que desean comer. Como siempre, muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden compartirlo en sus redes sociales y también los espero en English with Jordan en Facebook e Instagram. Bye bye and see you in the next class.